Konami ha sacado la banlist en el territorio de OCG para los nuevos y por fin podemos brindar de que no han tocado lo suficiente los decks de fuego y nos vamos a comer otro tier 0 viva que viene como nos encantan estos formatos tier 0 además cuando son tan budgets los de que si señor esto me preocupa no por nada en especial porque si llega a pasar esto en TCG pues nos tocará jugar lo mismo otra vez más. Cabe destacar que generalmente los cambios que hace la gente de OCG a TCG que aquí vengo a comentar suelen ser distintos hay alguna cosa que creo que sí que va a pasar tipo ratas porque ha habido ratas y han querido devolver una carta que estaba prohibida por diversas razones que comentaré ahora que creo que va a hacer con el cambio y que no y luego tenemos el tema de OCG yo sé que hay gente que lleva jugando a las Yugi mucho tiempo pero como va entrando cada vez nuevos jugadores OCG se refiere al territorio de OCG. que juega en Oriente vale generalmente la zona de Asia y por ahí esa zona juega con expansiones adelantadas con reglas distintas y con su propia banlist algunos cambios y algunos decks y formas de jugar ayudan mucho a comentar cosas para el futuro del TCG por eso yo muchas veces de vez en cuando traigo un análisis de los mazos que van ganando como puede ser por ejemplo la Tenpai que ahora va a salir para TCG por ejemplo la Boisles que tiene el nuevo soporte y no hay muchas variaciones pero hay alguna que otra carta como Max C por ejemplo que pues la tienen jugable y otras cartillas si vamos a lo que es la lista al apartado de cartas limitadas tenemos Tidal Tidal era el último de los dragones de ser deslimitado bueno de desprohibido mejor dicho lo han puesto a una copia y sinceramente dudo que haga algo todos los dragón ruler tienen especial método de invocación de poder invocarse desde la mano o cementerio retirando monstruos de tipo dragón o de su atributo en este caso agua aparte esta carta si va pasando el turno de tu adversario en la enfis va a volver a la mano y si esta carta es retirada puedes añadirte un dragón de agua el efecto hasta aquí lo comparten todos los dragones elementales cambiando lo que os acabo de decir agua por el elemento en cuestión y el efecto que tiene diferencial de los otros dragones es este puedes descartar esta carta y otro monstruo de agua de tu mano vale al cementerio manda cualquier monstruo del deck al cementerio eso en efecto que te implica tener un full is burial vale un entierro insensato hoy en día si puede haber alguna que otra carta que sea potente pero yo considero que el coste de tener que mandar dos cartas el método de invocación que es fácil pero tampoco es tan sencillo hace que esta carta hoy en día no haga mucho vale igual me equivoco igual tenemos un formato de tier 0 dragon ruler como en el año 2013 que creo que se jugaba o 2014 esta baraja pero no lo creo y sin duda yo creo que podrían devolver todos los dragones a 3 y así al menos puedo volver a jugar a plena condición este deck lo único que me preocupa igual es la carta de no me sale el nombre tío de la de robar muchas copias vale la era una magia que estaba rotisima en arquetipo la otra carta que han querido limitar es la wanted vale la wanted es una de las mejores cartas que está usando la baraja de fuego hoy en día lo que hace es añadirte de mano cementerio una carta de able star recordamos que en el siguiente sobre viene un target adicional para esta carta con lo que no simplemente te vas a añadir lo que es la bruja y esta carta aparte de ser una búsqueda que la puedes tirar en la fase de robo al ser una mágica de juego rápido poder jugar en torno a drufis tiene un efecto muy bueno que puedes usar el mismo turno que es mandada vale que eso yo creo que ahí hubiera corregido eso a la hora de crear la carta lo que hace esta carta es que tú puedes retirarla del cementerio tarjetear una de tus mágicas sinfuls que tengas en la zona de mágicas y trampa bueno una mágica o trampa que sea de cementerios retirados ponerlas al fondo y robar una carta vale este efecto está bien sinceramente yo considero que es un golpe a la consistencia no vas a matar el mazo porque realmente vas a pasar de jugar pues tres guantes una bruja a tres brujas una guantes si jugabas esto como en jane en otros decks y a la versión pura pues vale le va a afectar el golpe pero no lo vas a matar ni mucho menos simplemente habrá que recortar sí que es cierto que ahora pues no vas a poder reciclar la carta tanto como te gustaría igual puede ser que te la busques a mitad de combo con una segunda bueno a mitad de combo a mitad de duelo con una segunda bruja te la puedas colocar y tardes más en tener los recursos tan gratuitos pero este golpe simplemente incluso si hay que maximizar la magia de invocar de deca no va a haber ninguno ningún misterio vale pero ningún misterio luego la otra carta que han querido poner a uno es el der can be only one siempre digo esta carta mala a la hora de decir esta carta tiene un efecto muy muy sencillo vale muy sencillo que te dice que cada jugador sólo puedo pues ahí sólo puede controlar un tipo de monstruo en el campo si un bueno si tu jugador controla dos o más monstruos del mismo tipo debe mandar las demás cartas al cementerio hasta que controles sólo uno esto es a la hora de activarla esta carta es una fluke creo que ya llega el momento de hablar para un vídeo aparte del yugui moderno y lo que han supuesto las cartas floodgates que impiden literalmente jugar a yugui o es un argumento que muchas veces la gente decía que esto ayudaba a las barajas de control pero eso es un argumento de yugui o 2015 desde los últimos años estas cartas que te dan un win automático porque te dan un win automático la están jugando las barajas combo la estaban jugando cualquier baraja y es simplemente porque la cantidad de win rate que tienes a la hora de resolver una de estas cartas no tiene sentido razón por la que estén todas limitadas y aún así la jugaremos limitadas porque sabemos el potencial de estas cartas lo digo para la rivalry que es con solo de tipos la digo para lo que es la gozen que es solo para tributos y limit sumon que la juega todo el mundo en tcg y yo creo que limit sumon la van a tocar vale eso ya por decir cartas que han puesto a dos cartas que han puesto a dos la if de wordchallis justicier yo ya sabía que esta carta pues no iba a tener mucho más desempeño porque sólo se utiliza en la baraja de wordchallis y sinceramente ponerla de uno a dos pues se podría haber puesto de uno a tres tiene la peculiaridad en este caso vale si de darte una búsqueda cuando es invocada de lo que es una word legacy y que aparte que si toca cementerio te invoca un wordchallis de deck pero no es suficiente no es suficiente para eso tendrían que sacar un soporte de wordchallis que igual sale a futuro quien sabe igual podríamos aprovecharnos más el deck hoy en día no sirve ni bueno para pasarlo bien si de hecho subí un vídeo que está bastante bien con runic que os invito a que lo veáis la siguiente carta que han querido poner es yo creo que el meme de la banlis vale la mejor carta del juego actualmente en 2024 de hecho me va a servir para hacer incluso el título del vídeo para que no sea clickbait konami decide tocar la mejor carta del juego de yugioh miniatura de la sp increíble sí sí konami ha decidido tocar la carta más cara actual del competitivo little knight esta carta simplemente se ha decidido según no yo los creadores del juego que para eso saben acerca del potencial de esta carta que si es utilizada o invocada utilizando material del extra deca va a retirar una carta y aparte que si tu rival activa un efecto tú te puedes retirar una carta de tu lado del campo más otra carta bueno un monstruo a tu lado del campo más un monstruo al lado del campo rival o de tu propio campo que vuelvan en la enface esta carta vendía vale 110 euros 120 euros y rara vez la hemos visto en un deck que no sea rescuís jugarse a dos copias y no he visto en mi vida jugarlo a tres copias ni en los decks que juegan la extravaganza porque le han tocado a dos patata vale entonces lo dicho todo el mundo que me ponga en el chat vale en los comentarios porque han tocado little knight de tres a dos copias vale y no a uno ni prohibida que yo creo que se merece un ban esta carta porque que hace esta carta jugable y no circular pues bueno bueno aquí aquí está jugable circular me callo en ocg está jugable circular viva ocg seguimos otra carta en que yo pone a dos este del engine de los reyes de fuego que es el kirin sinceramente en tcg muchísimas farquín la jugaban a dos copias si yo hubiera hecho un golpe que realmente pues importante para el juego lo hubiera limitado porque es que a dos copias vale hay una gran diferencia pero muchas veces lo que no me gusta de farquín es que estás robando demasiado engine de reyes de fuego que suelen ser ladrillos en tu propia mano vale que este monstruo se invoque gratis vale que este monstruo sea un monster reborn que te invoque de mano cementerio destruyendo una carta sin seleccionar pero muchas veces cuando optimizamos los decks al máximo esta carta por sí sola no genera ningún combo ni tampoco creo que va a ser un cambio en el juego de estar a de tres a dos copias sobre todo cuando las de glisteis cs que han ganado hoy en día lo llevan a dos pero bueno eso es mi opinión al fin al cabo siguiente carta que han decidido pues mermar un poquito la consistencia es el fresno vale el principal normal summon del arquetipo de de jose serpiente el que te añade cualquier nivel uno de fuego el que te sacrifica si te invoca cualquier monstruo de de junto con el roble que también tiene ese efecto y pasar de tres a dos es un golpe sí que vas a notar la consistencia pero ahora viene la pregunta que os vengo a decir creéis vosotros creéis vosotros que con este caso un golpe que sinceramente es ahora no me sale el nombre quitar una invocación normal y quitar dos mágicas de buscar creéis que van a matar el mazo creéis que va a ser injugable el deck porque aquí te contesto te puedes meter más consistencia o más hand traps y dudo que vayas a notar la diferencia y si tienes miedo por jugar la pura o haz la versión de fire king con la única diferencia que el único cambio va a ser el fresno a dos baraja de fire king que por ciento es la más popular en el ocg y la segunda más popular en el tcg porque más o menos están a nivel de potencias parecido por lo tal no han hecho nada me encanta el análisis de estaban list coliseo del kaiser vale otra carta que tenemos prohibida aquí más que nada porque te da una sensación de auto victoria vale pues valer esta mágica continua lo que hace es que si hay uno más monstruos en tu campo en el campo del controlador de esta carta tu oponente no puede colocar más monstruos que la cantidad que tú tengas vale si hay cartas en el campo que no sean antes de activación son invulnerables por este efecto esto te limita a que tu rival literalmente no pueda jugar vale es la principal función que tiene el kaiser coliseo y por eso como es otra carta más que es una floodgate con el tiempo se va a ir baneado porque nos estamos dando cuenta que estas cartas tienen un potencial muy alto de victoria vale es así de siempre otra carta que han querido poner a dos extravaganza porque no lo sé yo ya he dicho mi queja a largo tiempo acerca de la consistencia y las estables que hay en el juego estables al nivel de negar tipo bailer impermanence as blossom veo bien que estén a tres pero cuando todo el mundo juega tres prosperities todo el mundo juega la misma cantidad de consistencia considero que igual debería ser tocado para que realmente haya alguna diferencia porque por ejemplo estas cartas lo que hacen es que por ejemplo si yo juego la baraja de un chain vale con ed vale que ya vi la broma que me pusisteis en el en el último vídeo que de hecho es porque literalmente como lo hablo literalmente así y lo chateo cuando hablo del mazo también así pues lo puse en el vídeo utilizan todo el mundo las mismas cartas para suplir la flaqueza de consistencia de tu deck pues igual hay algún problema igual deberíamos hacer que los decks sean más consistentes y no tener que abusar porque ya sacan un deck que es muy consistente y le metes una prosperity le metes una extravaganza pues igual no es el camino vale igual no es el camino yo siempre he dicho que los arquetipos deberían funcionar mejor sin necesitar cartas que usen todos los decks de hecho ya me parece un poquito incambiable a nivel de estaples de extra de porque la sp fénix todo lo que existe hoy en día pues no se puede cambiar pero igual a camino a futuro es limitar cada una de las spots como está en master duel y ir aprovechando otras cartas de consistencia que pueden ser de los propios arquetipos eso sí poner de tres a dos la extra bans xd vale cartas que han puesto a tres esta yo flipé esta mañana al ver la carta no por nada en especial pero porque esta carta fue baneada durante mucho tiempo vale fue baneada durante mucho tiempo pues vale primero el texto original vale para que entendáis por qué ha sido baneada y luego os voy a leer el texto rateado si esta carta es invocada por link bueno te pide dos monstruos y que no sean del mismo tipo y que no sean tokens vale se llama summon source si esta carta es invocada por enlace puedes invocar un monstruo a donde apunte esta carta pero a la flecha de tu campo del rival vale luego efecto lento puedes seleccionar un monstruo que esta carta apunte invoca de modo especial un monstruo del deck en defensa del mismo tipo que ese monstruo y luego niega sus efectos sólo puedes usar este efecto de la summon source once per turn vale es un efecto que te invoca un cuerpo adicional sin ninguna limitación por la cara por la cara y luego ese monstruo en campo no hace nada pero cuando toque cementerio sí razón por la que fue prohibida y que te da muchas bueno aperturas de combo y ahora os voy a leer yo el texto original que han querido ponerle vale que la tengo por aquí bien sigue pidiendo los mismos materiales y han puesto que sólo podemos usar el efecto de esta carta una vez por turno vale si esta carta es invocada por link invocas un monstruo al campo del rival y le han combinado el otro efecto y luego puedes invocar un monstruo del mismo tipo desde el deck en posición de defensa vale ahora ya no puedes hacer el efecto lento de tengo un monstruo en campo pues me invoco otro y aparte y aparte le han metido una limitación por el resto del turno sólo puedes invocar monstruos del mismo tipo que hemos invocado del deck en mi opinión han hecho que una carta super poderosa super poderosa no se vaya a jugar nunca más igual hay algún arquetipo que pueda aprovechar y cerrar alguna pieza de combo lo dudo vale lo dudo más que nada porque es un link 3 te pide gastar una de mano luego tienes que invocar otro monstruo y luego linkear con la posible summon sorcerer más el bicho que has invocado para hacer algo decente no sé no a mí no me cuadra a mí no me cuadra y aquí viene mi opinión no era mejor sacar otro link 3 que hiciese algo como lo que habéis dicho anteriormente porque sinceramente sacar una carta de la vanlis para que no se juegue a mí no me gusta pero dejadme los comentarios si creéis que summon sorcerer va a ser jugable bueno jugable va a ser jugable en el ámbito competitivo tras este cambio de texto y lo han puesto por primera vez a tres copias ni limitada a ver qué pasa pero lo han puesto directamente a tres otras cartas que tenemos en lo que es la vanlis es el girsu girsu es la carta del arquetipo de en este caso meknight que también comparte lore y te permite mandar una carta bueno del arquetipo en cuestión del deck al cementerio aparte de la peculiaridad de que si no hay monstruos en campo pone tokens y dos cartas en misma columna se vuelve tuner pero lo dicho orcus no hace nada orcus no hace nada de hecho tenéis un profile de orcus con runic en el canal el supreme king estaba dos lo han puesto a tres a dos péndulo es un tier 2 en ocg no es mal de que está electrum por cierto electrum podría volver para siguiente valis es el año de fuego no digo más pero no me hace ningún cambio lo tenemos el rito de aramesir que sinceramente pues no es un engine que se utilice a día de hoy así que me gusta que vuelvan estos engines en tcg no hace nada lo puedes ver en alguna pk lo puedes ver en alguna sprite pero ya te estoy hablando de mazos que son simplemente rogue el lanzador infernico es una carta muy potente del arquetipo que te da en este caso la posibilidad de quitarte cartas de mano te da la posibilidad de invocar hasta dos e infernity al cementerio que se utilizaba pues en la baraja que es famosa que ganó el mundial hace tantos años tuvo su versión sincro tuvo su versión xyz y yo creo que la pasa un poco como como a la dragon ruler que se la pasa a la rod esta creo que está más adaptada al meta porque al final puedes aprovecharte de muchas estables nuevas que van sacando y muchos xyz pero no hará nada y por último el cambio de fidelidad también la han querido poner en este caso a 3 bueno el cambio de corazón esta la veo buena de side deck para los magos de segundo tomar posesión siempre está bien para poder linkear sacar un exceso una sincronía y te ayuda a romper mesas o forzar las negaciones del rival opinión de la banlis a rasgos generales no cambia nada así de simple la opinión a rasgos generales es que no cambia nada tú crees que la voice les va a competir contra una fairkin no va a pasar igual que antes igual tenemos la posibilidad ahora de tenpai de poder romper más las mesas ahora que les han dado un pequeño golpe puede ser pero yo cuando hacen este tipo de banlis salvo que el formato esté muy saneado y haya un formato diverso me gustan los golpes bajos pero cuando un mazo es tan dominante meter un golpe meter un golpe fuerte prohíbele aero prohíbele yo que sé le puedes prohibir la guantes por decirte una le podrías haber limitado el as en vez de ponerlo de 3 a 2 porque es que puedes hacer incluso as en turno el rival te vuelves a añadir otra copia del as y la propia magia te recicla las no sé me ha fallado algo esto era lo que quería decir de la banlis realmente no hay mucha modificación los cartas las cartas que han vuelto el 90% van a ser relevantes y me han faltado muchas cartas espero que mejore para el tcg por favor si no me pues me veréis jugando snick ice en los torneos así de simple y si yo veo que tocan esto pues traigo las snick ice a los torneos y pues repetimos formato si te ha gustado mi opinión de la banlis de ocg dale like comenta y pásate por los patrocinadores del canal a la vez que en el canal secundario donde subimos mucho contenido de lluvio nos vemos y hasta la próxima